Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, todavía hay algunos que piensan que Sergio Ramos, compañero de Keylor Navas en el PSG, podría haber estado presente en la lista que Luis Enrique elaboró para los dos últimos compromisos internacionales previos al Mundial. De hecho, continúan comentando algunos medios de comunicación la posibilidad de que el jugador del PSG pueda estar en la lista definitiva de cara a la cita qatarí. Sí, evidentemente es complicado, lo era antes porque Ramos estuvo prácticamente un año y medio apartado de los campos de juego debido a diversas lesiones musculares y lo es ahora porque Luis Enrique considera que hay otros centrales mejores pese a que por fin el andaluz se haya convertido en defensa titular del PSG, algo que por desgracia no ha conseguido Keylor Navas en la portería. Recordad que para Galtier Donnarumma es el número uno y Keylor Navas el número dos, lamentablemente. Esa ausencia, además de Sergio Ramos y también de Keylor Navas con la selección costarricense, ha posibilitado que Sergio Ramos dé rienda suelta a otras de sus grandes aficiones, el mundo de los toros. Y en ello le ha acompañado esta vez su compañero en el club parisino y también ex madridista, como bien sabéis, y campeón de tres Champions por ninguna. Recordad de Donnarumma, Keylor Navas y también el todavía jugador merengue Nacho Fernández. Los tres han compartido experiencias en Oribenza, el municipio donde posee su finca, el diestro pacense Alejandro Talavante, gran amigo de Sergio Ramos. Entrenamiento acompañado de grandes amigos. Eso es lo que se podía leer en la publicación de Instagram que hizo el propio Matador. Días especiales de esos que no se olvidan, escribió el propio Ramos en su story de la misma red social. Coincidiendo con algunos de los más grandes títulos que ha conseguido el Real Madrid en la última década, al central del PSG siempre le ha gustado demostrar su afición por los toros y las buenas artes que posee a la hora de coger el capote. Se ha convertido, por lo tanto, en un más que digno sucesor de Raúl González Blanco que festejaba, de hecho, los triunfos importantes de la misma manera. Sin ir más lejos, en la celebración de la última Champions League ganada, el pasado mes de mayo ante el Liverpool en París, fue Nacho Fernández el que se atrevió a torear de salón con el capote asido por las muñecas, no sin cierto arte. Keylor Navas, el tico, lo dicho, fue el tercer futbolista invitado de un Alejandro Talavante que últimamente ha triunfado en las plazas de toros de Arles y de Salamanca y en el que todos los aficionados taurinos, entre los cuales tengo que decir que yo personalmente no me encuentro, siguen teniendo fe a la hora de que recupere todo el duende que un día tuvo. La reunión tuvo lugar con motivo de un hábitat o eventual tienta en la finca que el diestro posee, lo dicho en Olivenza. Se supone que ninguno de los tres futbolistas tomarían parte activa en ella, ya que los reglamentos internos de los clubes prohíben directamente la participación en este tipo de prácticas que pueden suponer un serio riesgo de lesión. Así que ellos únicamente tuvieron la oportunidad de mirar y no evidentemente de practicar el toreo, pero ahí estaban Keylor Navas, Sergio Ramos y Nacho Fernández. Tres buenos amigos reunidos en fechas de convocatorias nacionales. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.